Hola, bienvenidos a la Baki del Café Picante para el mes de junio. Nuestro llamado a todos ustedes para que nos colaboren. Facebook nos ha quitado la totalidad de los ingresos, dizque por pornografía. Y pues les pedimos su colaboración. Y aquí están las ofertas para este mes. Tenemos un nuevo libro, Diccionario Anarquista de Emergencia, de Juan Manuel Roca e Iván Darío Álvarez. Súper libro, vale 100 mil pesos. Nuevo libro también de nuestro amigo Manuel Guillermo Rodríguez en su combo de siempre. Sandino, el general libertario y la revolución sandinista. Una revolución no se repite, España. Quintín Lame, la ira de Abía Ayala. Y Vargas Vilar Intempestivo, 4 por 100 mil pesos. Por la misma cifra del escritor barranquillero Rafael Baena, su novela, vuelvan caras, carajo. De Álvaro Cepeda Zamudio, en el margen de la ruta. Crónicas del barranquillero también. De Fabio Mariño, el perdón después de la tortura del perdón. Una historia de un militante del M-19. Lo que la guerra se llevó de Olga Vedar, el de siempre. Tramas y urdimbres pedagógicas de Julio César Carrión. Un ensayo absolutamente exquisito. Y también de él, la impronta del diablo en la mitología del progreso. Cada uno a 70 mil. Y este se lo regalamos. Voltaire, el pesimismo ilustrado. Microcosmos de la independencia en Colombia. La época de la revolución en Zaragoza, Antioquia, en Norberto Molina. No solamente en Bogotá, hubo 20 de julio. De Alfredo Molano, otros rumbos crónicas de viaje. El mundo según el Beatle John Lennon. El mundo según el libertador Simón Bolívar. Julian Assange, Crypto Punks. Y de Graciela Guarín, dos novelas. Encuentro de rostros y el terrorista que acabó el planeta. Todos a 70 mil pesos. Ya saben, pueden colaborar ustedes para que podamos seguir con el programa. En estos tiempos absolutamente definitivos para el futuro de Colombia. Listo, gracias. Nos vemos en un mes.